Bienvenidos a ser colombianos y colombianas, al que yo considero sin ninguna duda el mejor país del mundo. Pues sé que ustedes van a estar construyendo un país, ustedes voluntariamente están decidiendo ser colombianos y colombianas. Y entonces sé que se la van a jugar por este país. Mi nombre es Agnir Artiles, soy ciudadano cubano en este momento, ya colombiano por adopción. Y decidí ser colombiano porque creo que este es el país más bonito y con una cultura súper espectacular que me encanta en todos los sentidos. Mi nombre es Deciré Chávez, decidí ser colombiana porque fue el país que me abrió las puertas. Es donde he hecho mi vida desde hace ocho años y adicional estoy casada con colombianos y tengo hijas colombianas. Mi nombre es Ángel Revuelta, soy de nacionalidad cubana, actualmente nacional colombiano. En el 2009 decidí llegar a Colombia, enamorado de una hermosa colombiana, de la cual tenemos una hermosa hija, Laura Sofía. Y decidí ser, adoptar la nacionalidad colombiana porque me encanta este país, tiene unos paisajes maravillosos, gente es muy amable y muchas oportunidades. No tengo sino más que agradecerle a Colombia por todo mi crecimiento personal, profesional, valores y demás. Entonces, muchísimas gracias.